Y quiero que cada uno de ustedes la dediquen a esa persona que desgraciadamente no está ya entre nosotros. Todos tenemos seguramente un ser querido, un amigo cercano que ya no está. Pero yo creo que si recordamos a todo el mundo, si lo tenemos aquí y aquí, esa persona siempre estará con nosotros, cuidándonos. Así que yo cuando quiero recordarles también, ¿sabes qué hago? Yo miro al cielo y veo las estrellas. Así que esta noche en Quito, Saratoga quiere ver todas nuestras estrellas, vuestra luz, vuestros flashes. Nosotros vamos a bajar aquí la luz. Quiero ver todos vuestros teléfonos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, venga, más, más, más. A ver, venga tía, deja el WhatsApp. Más, 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 más estrellas, más. Vamos. No me creo que hayan salido de casa sin el celular. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!